De los 31 pandilleros involucrados en los 11 homicidios agravados, incluyendo el de un policía, solo se presentaron dos ante la jueza y según la defensa quedan en libertad los 31, ya que se descubrió que el testigo criteriado mintió en su testimonio, contradiciéndose la prueba pericial y documental. Estaba incluido el caso de un agente policial, así es. También absolvió a los imputados en ese caso. ¿Y no era necesario que estuvieran los 31 reos aquí presentes? Sí era necesario, pero como por cuestiones de traslado no fueron traídos a esta sala, la juez con las personas que se encontraban dio el fallo. Pues la juez muy acertadamente resolvió a favor de todos los imputados, absolverlos. En los 11 casos de homicidio y por delito de agrupación ilícita. Sí, evidentemente el testigo incurrió en muchas faltas al momento de dar su testimonio y evidentemente no era compatible con la prueba documental que se encontraba en el proceso. Los representantes de la Fiscalía ante el fallo emitido por la jueza de otorgarles la libertad a los 31 pandilleros se mostraron molestos, pero expresaron que apelarán en los próximos seis meses. Absueltos todos. ¿Y por qué quedaron absueltos? Por la declaración del testigo no fue consistente. No fue consistente. ¿En qué basaron ellos? Bueno, mintió el testigo. Los dos pandilleros que estuvieron presentes en la audiencia mostraron su alegría por la absolución otorgada por la jueza. Sí, pero no... ¿Tienen temor ustedes de algo? Sí, pero no... No veo nada, pero... ¿Vos por no levantaste tu rostro porque estás libre? No, sí, también estás libre. A estas personas se les señalaba de diversos delitos, entre los que se encuentra el asesinato de un agente policial. Con imágenes de Denis Bolaños, reportó Valdó Coreas.